Gloria a Dios, amén Vamos a cantar un especial para la gloria y honra del Señor Gracias por ver el video Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti me ofrezco Mi vida y mi corazón Y me pongo en tu presencia En tu adoración Y me pongo en tu presencia Recibemos Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe uno Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe uno Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe uno Toda la gloria La honra y honor Y al estar aquí delante de ti me adoraré He mostrado ante ti mi corazón Te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a mi Señor Te adoro a mi Y al estar aquí delante de ti te adoraré Te adoro a mi Señor Te adoro a mi Señor Te adoro a mi Señor Dios de paso Dios de paso Que guardas tus promesas Que cumples tus palabras Que guías mi destino Dios de paso Te adoro a mi Señor Te adoro a mi Señor Que guías mi destino Dios de paso Jesús Contigo en tus promesas Descansa en tus palabras Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar De lo que puedo imaginar Sé Que no puedo olvidar Que tu mirada apuesta en mí, rellena de tu paz, sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar, de lo que puedo imaginar, sé que no puedo negar que tu mirada apuesta en mí, rellena de tu paz, mi corazón endona la canción o agrandece, o agrandece, o agrandece, mi corazón endona la canción o agrandece, o agrandece, mi corazón endona la canción o agrandece, o agrandece, mi corazón endona la canción o agrandece, o agrandece, o agrandece o agrandece, mi corazón endona la canción 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 CC por Antarctica Films Argentina